No me dijo nada. No, cómo no, a mí sí me dijo, me habló y me dijo. Sí. Ay, cuando quieras, Manu. No, pues es que perdón, porque iba a haber... Es que están molestando a estas niñas, señoras y señores. Hoy es jueves 14 de marzo, son las 12 en punto, pero en punto, tiempo del centro de México. Señoras y señores, ¡ah, cómo dan lata los chivas romanos! Sí, perdió el América ayer, no pasaba, yo sabía que no pasaba absolutamente nada. El América salió confiado, salió... Como el... Yo soy el rey Pelé. Está asustado, está asustado. Nadie se asustó, papá. ¿Quién pasó? Lleva cinco goles en dos partidos, más tres que le metieron, más otros tres. Lleva 15 goles, le han metido al chivas en tres partidos. Ahora, ¿jugó bien el chivas? Sí, jugó bien, hay que decirlo. Jugó bien el chivas. Salieron como deberían de haber salido, con actitud. Vera, verá, tenía todo como distante. ¿Tienes pedón, Vera? No, 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 estoy aquí arriba. Ni uno. Pero espérame, para continuar el programa, me gustaría saber qué problemas tiene Vera. Es que estoy intentando pagar una colegiatura y no se puede por el sistema. ¿Pero es por el sistema o por varo? No, por el sistema. Si es por varo, aquí ahorita, el asunto y yo te echamos la mano. No, todo bien, todo bien. Oye, este, pero de lo que estaban diciendo, a ver, bien chivas, pero ¿cuánto tiempo bien chivas? Mira, hay que reconocer... 45 minutos, 20 días. Y se hicieron con muy buena actitud. Planteó en el juego el gago, hay que decirlo. El gago, dijiste. El joven gago. El gago. Bueno, es que... El van ranking. No, es que te voy a explicar, porque mi vieja que es de Sonora, ya me acostumbré a hablar así. Ahí viene la Luciana, la Carlota. El poncho. Y el poncho, así hablan allá. El gago. Entonces, el gago. El gago salió, jugó bien. ¿Sabes cuál? Ahí hay varios puntos que hay que aclarar aquí. Salió con actitud. El América salió confiadón. Salió como relajadón, que eso también me está diciendo Basurto, que tiene toda razón. Y les hacen uno. Luego primero, un estrellado en el travesaño, que dije, guau. El espada, el vaso. Y luego un gol. No te pueden cabecear. Ten tres goles de cabeza en el centro. Se me hace lamentable la marca del América. ¿Dónde está Cáceres? Litnovskic salió como distraído por su chat, con su... Podcast. No, pero no es por eso, sí. Sí, por el podcast. Estaban distraídos, güey. Pero te distrae, pero no es por el podcast. No, es un decir, pero distraído, pues. Bueno. Ahora, después de que hace el segundo, el gol del segundo de Chivas, que fue una jugada de Mozo, de Mozo, que cómo se metió, como parece, parecía ratero. Yo hasta pensé que se había metido fentanilla. Algo, porque sí se metió. No, pero Mozo hace muchas así. Y buen centro de Mozo, y un golazo de cabeza, error de la defensa, pero muy buen gol de, hay que decirlo, de Marín. Y después, qué golazo mete en su propia portería, Mozo. ¿No? Mira, para mí... ¿Qué ha llevado eso de golazo? No, para eso, güey. Se equivocó, se equivocó. ¿Quién sabe qué hizo? Y luego el Dios, ¿dejas papá? Porque además fue un autogol, el de Mozo, completamente... Insentido. Porque hay autogoles en los cuales dices, ay, pero ahí tú raro, le me pucca, es que la pegó muy fuerte y cerraba la pinza, quién era el que cerraba por acá. Pero echarlo a un lado. Valdez. Y este güey se puso y la metió. Ah, no, Quiñones. Para un lado. Quiñones cerró la pinza cuando me quedé viendo pésimo la manía que salió este Jardín, desde mi punto de vista. Yo te voy a hacer una cosa. Si la izquierda estaba muerto, el chicote no puede jugar. Yo te voy a hacer una cosa. No, no, mami. A ver, Burro, no sé si estés de acuerdo. Quiñones, en el tío de esquina de tu portería, ayudándole, sacándole. No sé si estés de acuerdo, pero para mí, pasa bien en América. Estoy de juego con Poncho, le basta... Se juega 180 minutos, eso hay que entenderlo. O sea, en América hizo muy buenos 90 y después hizo muy buenos 20, 30 minutos en el segundo partido, que le basta para los cinco goles que mete. Sí, pero hacen el empate a dos y ahí se murió. Pero te voy a hacer una cosa, no estés de acuerdo. Ya preocupa que sea una constante que la América cierre mal en casa. Ya le pasó una semifinal con Archivas, ya le pasó dos veces con San Luis, ya otra vez te vuelve a pasar con Archivas que te meten un susto. O sea, ¿para qué sufrir? Y lo hablábamos previo a este partido. No, ¿por qué no hablas con Yardín y le dices que... ¿Cómo se dice? ¿Yardín o Yardiné? Yardiné. Yo le digo Yardiné. Yo también Yardiné. Yo le decía Yardiné que los partidos de la Liguilla los juegue primero de local. Pues es que, a ver... ¿Sabes qué? La prueba, Daniel... No es tan sin sentido eso. Yo creo que si el que queda en la primera, o sea, arriba de la tabla... Él decide. ...debería de elegir. ¿Te va a decir por qué no? Debería de elegir. No, los primeros cuatro eligen. Ok, te voy a decir por qué no... ¿No siempre cierran en casa? Te voy a decir porque ya no es factible. Porque ya no cuenta el gol de visita en la Liguilla. O sea, si contra el gol de visita sí tiene sentido porque cierras como visitante ya sabiendo qué necesitas. En América, lo que yo vi en el Acron fue un partido perfecto. Es que, ayer... ¿Sabes qué pasa? Muy mal chivas en el Acron. Cuando cierras... Y en el Acron muy mal chivas. Cuando cierras con el gol de visita, cuando cierras con el gol de visita y cierras de visitante ya sabes lo que necesitas. Esa es la ventaja también en cierta forma de cerrar de visitante. Por ejemplo, ayer Chivas había que tenía que ir por cuatro. Sí o sí tenía que ir por cuatro. no se les hace que Gago le empezó a sacar un sustito. Faltaban todavía... Sí, pero... Faltaban siete minutos más ocho que agregó. Te pusiste... Se pusieron nerviosos. Siete más ocho que agregó. ¿No crees que... Para mí es gravísimo el cambio que hace sacando a Marine, el que está jugando muy bien y meter a un cuate que no se... El chicharito la tocó una vez con el pecho y una barrida artera. Había que meterlo. ¿Qué hizo? Había que meterlo. La tocó el chicharito y yo no lo he metido. Un goleador... No la tocó. Ahí lo tienes. A mí no me pareció tan descabellado que lo haya metido. No rindió. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? No, no, no. Bueno, no rindió, pero el cambio, pues uno nunca sabe qué iba a pasar, pero el cambio sí tenía todo el centro. Ahora, mete tres futbolistas. ¿Qué manera de ver? El central de Chivas, ¿cómo se llama este güey? El pollo briseño. Ah, mames, pollo te la... ¿Guelpe? Era roja, güey. ¿Qué patada? No, con la rodilla. ¿Se les hizo de mala leche o más bien... Mala leche. No, de ardido. Sí, fue mala leche. Y recordarle a la gente y lo platicaba con Poncho que una jugada muy parecida así lesionó a Neymar como un año, ¿eh? Porque le pegan el coxis, ¿te acuerdas de la Copa del Mundo? Contra Colombia. Es que esas patadas son dolorosas. No, y son peligrosísimas porque te pegan el coxis, ¿ve? Esas son dolorosísimas. Oye, pero... Ve a Quiñones, güey. Qué sacrificio. Mira, ahí está... Póngale el juego porque estamos platicando de esto que no... Yo voy a decir una cosa. Es el tiro, güey. Mira. Yo siempre... Es el tiro. Ahora, ayer que platicamos con Adrián Chávez, yo veo que no está para selección todavía este cuate. ¿Quién? Adrián Chávez, todavía no. No, Malagón. ¡Oh! Es Julio González. Mira, mira qué buen centro de mozo. La portería es de Julio. Se la come. Para mí se la come ahí este güey. Que mozo normalmente les entra bien a la América, ¿eh? No sé qué tiene que con la América siempre se echa buenos centros. Mira, el peróxido la metió bien de cabeza. ¿Por qué no practicas un look así? Podría ser, está de moda ahorita. Sí. A ver, para mí... Vaquero. Para mí la América no tiene que estar conforme, a pesar del pase. No, claro que no está... Y sabes una cosa que no debe estar tranquilo. Pero tampoco preocupado, ni... No, no, pero... No, pero... Ya lo decía yo, sí cambia, sí cambia para el partido. De Liga en Guadalajara. Sí cambia. Pero sí tiene que poner ya más atención y dejarse de mayor... Pero llegas con 10 a 0, burro, es completamente lógico. Mira, aquí va... Es 3 a 0, es completamente lógico. Acá está el gol de... No. Pero... Una buena aproximación del vaquero. Yo vi nervioso a Balagón, ¿eh? No. Dinovsky, completamente... Pero ya lleva dos o tres juegos muy mal. Para mí él, Ramón Juárez. Es el campeonato. Mira, Ramón Juárez ahí también se... Perdido, güey. Y te voy una cosa, el mejor de la América... A ver, quitando a Fidalgo, quitando a Quiñones, a mí me gusta... Quitando esos dos, para mí, de los mejores del partido, Israel Reyes. Israel Reyes. Reyes es... Blofeo, ahí fue el gol lo que platicamos, el blofeo. Sí. Ese es el otro gol. Y ahí está el otro gol. No, 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 ese remate, qué onda, ¿no? No pasó tan cerca, ¿va? Ahora, ¿sabes a mí que me da risa? La neta, ya lo decíamos, las declaraciones del Chicharito, malas, o sea, ¿no? ¿Cómo decir que le ganamos a alguien que era... Que decía que era invisible, le ganamos. Yo te vi 10 segundos en la cancha y no la tocaste, papá. Además, no ganaron, o sea, ganaron ayer, pero en realidad estos son partidos a ida y vuelta. ¿A quién? No puede decir que ganaron ese nivel. Ahí está el gol, ahí está el gol. Este gol se equivoca. No te puede encabecear en medio de tres defensas. Puta, esos ganaron la Champions. No, bueno, está bien, hay que motivar. Es que ahí va 2-0 en el primer tiempo. Yo nunca había en peligro la verdad de la América. No, yo tampoco. O sea, ahí no, sí. No, yo viendo el juego, yo viendo el juego que en cualquier momento la América aprieta tantito, no, aprieta tantito y adiós. La América a huevo iba a ser gol. Sí, hombre, no. Pero Chivas iba por los mismos cuatro, güey. O sea, ese es el tema. Pero en América te iba a hacer goles. Chivas muy mal. ¿Y quieren ver lo que dijo Chicharito? Chivas, a ver, jugó. ¿Lo tienes, Luis? Chivas jugó bien un tiempo. Sí, 45 minutos jugó bien. ¿Y eso qué? Mira, el sonido del Chicharito. Vea, vea, no puedes contestar así. No hablo ni de gago. A ver, a escucharlo. Pero súmale, porque luego yo no oigo. Es una de las cosas que no extrañaba mucho de mi país. Estaban hablando de hacer historia cuando yo todavía no estaba recuperado por los seis partidos y se perdieron tres partidos. Que fueron tres partidos contra equipos que están ahí arriba de la tabla, pero fueron tres partidos. O sea, no se perdieron seis, ocho, diez. Fueron tres partidos. Por eso nosotros hemos mantenido la calma. Sabemos de las exigencias. Yo siempre le he dicho esta camiseta pesa diferente. Claro, claro, porque también cuando las cosas salen muy bien la gloria es distinta, pero eso no quita que fueron tres partidos y ahora ganamos el partido. Se perdió la eliminatoria, pero ganamos de visita en el Azteca contra el equipo que toda gente dice que es el mejor equipo de México y les ganamos tres, dos aquí contra el cuadro titular. Entonces, calma, calma. Se perdió la eliminatoria, sí, duele, claro, porque Chivas siempre tiene que buscar títulos en cualquier competición, pero esto vuelve, nos vuelve a dar muchísima confianza como lo decían por acá, pero también estamos muy tranquilos, no nos sentimos ni los más chingones cuando estaban hablando de todo eso ni también en estos tres partidos perdimos la confianza y creo que se demostró con un gran manejo emocional, mental y también táctico. Mira, lo que dice el Cherito ahí, digo, tiene razón, pero no habla, lo que no habla de que, sí, perdimos, sí, perdimos, mal, mal, sí, no les gusta los chevermanos, pero nos deja tranquilos. ¿Por qué tranquilos? ¿Ganamos? Habla mucho de que ganaron. ¿Por qué tranquilos, burro? Bueno, la calma, porque si hubiera perdido este partido hubiera sido terrible. ahora el América también debe estar tranquilo porque pasó, pasó, y ahora sigue el partido de Guadalajara en la Liga y vamos a ver de qué está hecho ahora. Claro, te voy a una cosa, para mí sí cambia esta derrota. Y ya lo decía con Poncho. En lo anímico cambia, ¿por qué? Porque no es lo mismo llegar con dos clásicos ganados, dos clásicos ganados, no es lo mismo pasado. Y la otra es, yo no sé qué piensa Yardinen y qué piensa los futbolistas, pero puedo vislumbrar qué piensa el dueño de la América. Los clásicos se ganan, así sean hasta amistosos, güey. Ida, vuelta, amistoso. hombre, claro, claro, pero tampoco es tan grave. A ver, eliminaron de manera clara a Chivas, por favor. A ver, ¿de qué estás hablando? Eliminaron de manera muy clara a Chivas. ¿Cuál es el problema? Está en cuartos de final. Lo mismo le ayuda un poquito a Gago, eso sí. Le da un poquito de oxígeno. Más bien hablamos de Chivas. A Gago. Le da un poquito de oxígeno a Gago para... Pero la América tuvo la oportunidad de acribillarlos ahí. Paso, paso. ¿Por cuántos goles le faltaron a Chivas? Dos. En el regreso y también fue criticado. Caminando. Y también fue criticado. Caminando. Caminando. Es que aquí digo, y a mí, y a mí la América... ¿Tú crees que va a ser igual de Chivas? La gente Monterrey, el Inter, Tigres, Pachuca. yo lo dije aquí, los especialistas, de los seis partidos que quedan... Chivas. Es América. Monterrey. Pumas. No, Pumas. No, Pumas. Pumas le ganó fácil. Tiene durísima de las Chivas. No, pero es un buen equipo Chivas. Lo que pasa es que contra la América jugó muy mal y fue la ida a lo que fue un desastre. Y vamos a ver ahora del sábado. Allá en el acro. ¿De qué estaba? Ahora deberás decir, si se atreven a decir, como dijo el Chícharo, no, ya vimos que sí le podemos ganar a la América por lo que pasó ayer, es un gran engaño porque no pudieron, porque la América llegó con una ventaja de tres y le faltaron dos goles a Chivas en este tipo de eliminatorias. Pero, Paucho, eso sí, lo que dice él, eso sí, le da oxígeno a Gago nada más. Sí, es lo único que yo no estoy de acuerdo de la América en que si vas a ganar 3-0 no puedes confiarte. No, de acuerdo. No le habían dicho un 0-0 o ganarlo 1-2, pero perderlo no es lo que... Se confiaron, pero nada más apretaron tantitito el acelerador. Ah, cuando apretaron los mataron. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar en la siguiente ronda que seguramente será contra el New England Revolution en la congachemos? Bueno, sí. ¿Va a cerrar como visitante ahora al revés? Bueno, el New England, ¿sabes que el New England... Por la diferencia de goles? Espera, un momento. ¿Tú sabes que el New England tiene cero puntos en Estados Unidos? Sí. Pero también van como tres o cuatro partidos. Dos goles anotados, le han metido once. Hablo de la liga. Sí. Van pocos juegos, ¿no? Aguas contra el herediano. ¿No? ¿Contra quién va? A Juelense, ¿no? A Juelense. ¿Y si le mete cuatro? Bueno, sería una gran remontada, güey. ¿Y contra quién iría? Contra la Juelense. Para mí el gran problema de... Sería el cierre aquí. Para mí el gran problema de la América es Pachuca. Ocho, ahorita sabes contra quién va... Si en caso de que... Segura... ¿Ve está contra New England, ¿no? Sí, primero sería aquí. Vamos a ver esa parte que yo te decía. Primero jugarlo acá, por la altura después... Hombre, a ver, todo puede pasar y es fútbol. Incluso Chivas le puede ganar a la América el sábado. Todo puede pasar y son buenos jugadores. Pero, viendo lo que pasa, no tiene por qué tener problemas. No, América ahorita tiene que estar preocupado por un Pachuca, por unos Rayados, por unos Tigres, por unos Pumas. Porque Pumas se le puede complicar a la América siempre. No, pero con Cachapes no está Pumas. No, ya lo sé, pero en general de lo que le queda. Ah, le toca a Pumas todavía, ¿dónde? Según yo es en Seú. ¿Vas a ir? Sí, claro. Es en la noche. ¿Tienes boletos? ¿Quieres? 5,000 pesos y te consigo uno. No, no. 5,000 pesos. ¡Burra! Yo te invito un pantallota acá, chido. Oye, este... Entonces, bien, que no se... La verdad, que a Pachuca lo puede ver en semifinales en la... Aguas. ¿Sabes quién es? Pachuca anda bien. ¿Sabes dónde puede ir? Me decía a Monterrey si gana hoy. Seguramente va a Monterrey. Sí, que Monterrey ya está calificado. no, pero... No, 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 en la Conca Champions va en el que pasó en esa llave y ya está Inter ganó ayer. Por eso... Falta Monterrey-Cincinnati. Pero es que Monterrey sí o sí... Va 1-0. Monterrey sí o sí ya está en el Mundial de Clubes. ¿Por qué? Ya está calificado. La marrachada de torneo que es, la cantidad de participantes que hay. Es que ahora no va a haber uno de CONCACAF van a ser más. Y de Europa. Ganó el antepasado torneo de la Conca Champions, ¿no? No, la marrachada. Es León. Esa es una mamada. León, Seattle Saunders y Monterrey. Te digo, son unas cosas que... No, pero a lo que me refiero es que Messi vaya a jugar al norte. Está padre. La sultana. Espérame, puede venir aquí a la Ciudad de México. Monterrey le gana ahorita a Miami sin broncas. Jugando bien rayados. Sí, es que, como decía aquí Adrián Chávez, llevan dos partidos allá, verá. No, además Messi, mira. Pero lleva siete puntos, ¿eh? Yo lo que veo de Messi y compañía, y lo platicábamos, yo los veo ya sin hambre. ¿A quién? A Messi, a todos ellos. Ya sobradones. Sacaron el segundo tiempo. O sea, digo, ¿y qué le puedes, qué le puedes, este... Decriminar. Decriminar a uno que, para mí, el mejor de todos los tiempos o cerca de serlo. No, hice un golazo ayer que te desmayas. No, sí, por eso. Eso es lo que quieres. Tú si pagas tu boleto para ir a ver a Messi, lo que quieres ver es espectáculo de un hombre, quizá el jugador más talentoso de todos los tiempos. Sí. Sí, es muy... ¿Talentoso? ¿Como talentoso? Pero a ver, son otras épocas, siempre es la... Es muy común, muy... Pero está bien. Pero te quedas con Maradona tú o con Messi. ¿Quieres que te conteste? Yo con Maradona... Yo te voy a decir una cosa. Y cuando decían Pelé y Maradona, yo con Pelé, porque Pelé tenía cabeceo. No, güey, no. Tenía que... Maradona, por ahí no iba nada. Pero Maradona fue más que Pelé. Lo que pasa... A ver, no me estás escuchando, es que no escuchas, oye, pero no escuchas. Sí, no, Pelé porque de cabeza era el número uno, cabrón. De acuerdo. ¿Y Maradona cabeceaba? Sí, no, pero Maradona, la figura de Maradona... No me lo vayas a tomar a mal burro también, pero Pelé, habría que ver cómo entrenaría ahorita, pero Pelé también jugaba contra puro gordito. Estuvo fuerte, ¿tú jugabas ahí, güey? No, ¿tú no eras el central, güey? No, la verdad es que... No éramos saqueros ahí. El nivel de atletas, no habrá que ver porque ellos... No éramos contención. Ellos se hubieran entrenado diferente, obviamente, pero el nivel de atletas al cual enfrentaba Pelé, el nivel de atletas al cual enfrentaba Maradona y el nivel de atletas al cual Messi completamente diferente. Yo tengo una cosa, para mí, en cuanto a talento... No te quedas. Por eso... Ah, bueno, vas tú. Mira, yo creo que si a todos los pones a entrenar en esta época... Ah, pues Messi. Maradona. Ahí te va. Yo te voy a dar mi razón. A todos en esta época. Para mí, yo con el chicote. el más talentoso de esos tres, el más talentoso de esos tres es Messi. Para mí, el más grande sería Maradona. Ahora también... Y el mejor goleador Pelé. Te voy a decir una cosa, lo que pasa es el mejor narrador. Goleador. Ah. Y te voy a decir una cosa y con todo, y no volverás a tomar a Maradona, lo que pasa es que tú también estás más chavito. Y tú de Maradona, o sea, has visto videos en YouTube y esas cosas. No has visto nada. Nosotros sí tuvimos el privilegio de ver a Maradona. Yo por eso digo, Messi para mí es el más talentoso. Mira. El talentoso de Messi. Son videos nada más de lo que he visto de Pelé. No has visto nada. Vamos a ir a una pausa y regresando, no se podía quedar atrás mi querido Raúl Urbañanos, que tanto quiero, no se podía quedar atrás con la barbaridad que dijo Raúl Urbañanos Marín. Volvemos. Don Raúl. En un minuto. En un minuto. Raúl Urbañanos Marín. Ya estamos de regreso, señoras y señores, mientras el señor Vera limpia sus lentes y arregla lo de la colegiatura del chamacón. ¿Cómo dice? El muchachón. El muchachón. El muchachón. ¿Sí sabes por qué el muchachón? No. Porque un día, escuchen esto. Culpa de veras. Escuchen esto. Vera y yo cuando estábamos en Vox FM trabajando, íbamos a entrevistar ahí a artistas, y había un güey que a toda madre que no sabía el nombre y lo tenía que enfrente, cabrón. Y tenía... Y estamos... No sabíamos a quién estamos entrevistando. Yo no sabía quién. Ah, ¿tú tampoco? Yo no sabía cómo se llamaba. Yo tampoco. Güey. No, y con todo respeto a mi hermano, porque es a toda madre de perro. ¿Pero quién es? ¿Quién era? Y le digo, y estamos aquí con... Vera, presenta aquí al muchachón. El muchachón. El pedo de este güey. O sea, pasa que no sabemos quién era y así de... ¿Qué pasó, muchachón? ¿Cómo estás? ¿Y cómo se llama? A toda madre. Federico. Federico Vega. Federico Vega. A toda madre. Saludos a Federico. Oye, pues lo conocía. No, tuvo un exitazo la canción de Cielo. Me cantó de Big Brother. Oye, bueno, X. ¿Qué me la aplicó un día este güey también? Ahí te va. Ahí te va lo que... ¿Una vez la aplicaste? Sí, güey. Esa es la tuya, es la burriña. Güey, estaba Mariana Zacarias, que también... Lago de la barra. No, que está en Los Especialistas. Suaviza, suaviza, ¿no? Y este... Suaviza el tono. Y estaba también la hija de Miguel Herrera. Ah, pues no me acuerdo. Agarra el burro y dice, ah, ahora sí va a ser un programazo. No. Bueno, son las dos en punto. Es que hoy un programa... Tenemos grandes invitadas. Yo tenía así. Basurto. Y yo por aquí esperando que me dijeran, güey. Y no me dijeran nada. Basurto, te doy la oportunidad. Tira a gol. Oye, Fanta. ¿Quiénes son? Hijo, güey. Yo me quedé así. ¿Saben cuál fue una belleza? ¿Cuál es? ¿Verdad? Ahí están los tres, creo no, cuando estábamos con Kuno Becker. Ah, no. Pensaba que yo era Videgaray. Güey, que al final dijo, bueno, saludos. Pero dijo, oye, Videgaray, muchas gracias. Oye, vamos a ver, vamos a ver lo que dijo, ¿quieres escuchar lo que dijo mi querido Raúl Orbañanos, que le mando un saludo? Digo, todos nos podemos equivocar, pero esta sí está muy chistosa. Me cae re bien, Raúl. Lo corrigió, lo corrigió, lo corrigió, lo corrigió, muy buena, Raúl, todo el mundo nos podemos equivocar. Como fue tendencia, ni los peles, Raúl, que te valga madre. Es más, vuélvelo a decir la próxima. Burrito, ¿devolverías un favor que te dice? ¿Eh? ¿Me devolverías un favor que te dice? ¿Qué pasó? No, no, no. Es que, ¿sabes qué? Se te atoran los dedos, con esos dedos gordos, güey, tú si fueras mi, 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 ¿cómo se llama? Güey, no puedo, güey. ¿De croquetas? No, no, si fuera. ¿Son dedos de croquetas? Si fueras, no, el dedo me era más de niño gordo. ¿Te atoraron a él? Si tú fueras urologo, si yo no iba a ver. No mames, eso me desmadras. Nunca te voy a ver. ¿O irías seguido? Además tienes unas... No, no, no. Tienes unas manitas muy chiquitillas. Oye, y tenemos, algo me dijiste que íbamos a pasar. Ah, algo que pasó, ahorita seguimos hablando de fútbol, de la liga, de lo que viene el fin de semana, de, hicieron llorar a Toñito de Valdés y a Burak. Oye, lo de Pepe Segarra. Pepe Segarra, lo tenemos. Pepe Segarra. Vamos a verlo, porque a mí me conmovió mucho la partida de Pepe Segarra de 2DN, la neta, porque era un trío maravilloso. Dicen que se va para ser protagonista. En Fox. En Fox, y no ser la sombra, y no ser la sombra de Burak y de Toñito de Valdés. Para mí, era el más cagado de los tres. El que mejor hablaba, el que sabía todo, no era figura, los tres eran las figuras. A mí me comentaron, no lo sé, y me comentaron, no necesitan decirlo, que es un asunto de dinero. Lo cual es muy válido. Obviamente, que le pagaron más billete. No, ya hay que tomar en cuenta una cosa. A Pepe, lo hace muy bien en el fútbol americano, obviamente, pero le encanta el béisbol. Y de hecho, yo creo que las mejores transmisiones de Toño, de Enrique y de Pepe son el béisbol mundial. Y Televisa, ya desde hace un rato, ya no transmite el béisbol. Lo que aportaba. Oh, buenísimo. Pepe se agarra diciendo, vaya swing a César. Pero ya no transmite el béisbol. Barry Bonds. Ya no transmite el béisbol. No lo he visto. Vamos a verlo juntos. Me lo preguntaban en las transmisiones, Toño, tú, etcétera, a lo largo de los años. Y yo siempre he dicho que tengo, sobre todo, alma béisbolera. Me encanta el béisbol, las transmisiones del béisbol, en fin. Y entonces, pues es algo que verdaderamente, sí, sí, extrañaba, ¿no? El hecho de que, pues ya no, de que ya no hiciéramos el béisbol. Y de que ya no, por un lado, pues no tener las grandes ligas, que se hicieron 60 años, desde que era Telesistema Mexicano, después que ya comenzamos ya la sequía de grandes ligas en el 2022, pero afortunadamente tuvimos un muy buen paso por la Liga Mexicana en el 2023, pero ya lamentablemente tampoco la Liga Mexicana se transmite. Entonces, pues sí es un vacío muy importante en lo que a mí respecta, en lo particular, pues no hacer el béisbol, que representa un vacío en varios aspectos. Y pues entonces, se me ha brindado una oportunidad de poder, de poder transmitirlo. Y pues, a mis casi 70 años de edad, ya bastante ruto y bastante caminado, pues decidí enfrentar un nuevo reto. Dicen que, que todos los cambios son para bien, dicen que todos los cambios son buenos, en diferentes aspectos. Entonces, pues yo decidí tomar esa determinación. Claro que, pues me causa tristeza, me causa una nostalgia enorme, pues no estar en mi casa de tantos años, ¿no? De, pues más de 40 años, se dice fácil, pero sí son muchos años y que disfruté yo enormemente, la verdad, desde que yo empecé de cero y que afortunadamente, pues pude lograr una trayectoria de tanto tiempo y sobre todo, pues ganarme el cariño, la empatía de todos ustedes, de todos ahí en Televisa y sobre todo del auditor que afortunadamente tiene una buena, una buena imagen mía. Pero pues digo, simple y sencillamente, pues vamos a trabajar en lugares distintos, pero, pues el afecto, el cariño, la empatía, la amistad, pues esas siguen, esas siguen incondicionales por siempre y por ahí nos vamos a encontrar y vamos a platicar y nos vamos a saludar, haremos copas, etcétera, con mucho gusto, pero pues hay momentos que se tienen que tomar decisiones en ciertos aspectos o en muchas ocasiones dolorosas, pero necesarias, ¿no? Y en este caso, vamos a ver, espero que todos se vean bien. ¡Qué padre! ¡Ah, qué bonitas palabras de Pepe Segarra y se ve que se dobló, se dobló ahí Toño Valdez y Burak como que ya lo trae aquí el nudo, ¿no? Sí. Porque sí, la verdad, eran, los tres eran un equipo maravilloso. Insisto, sobre todo para el béisbol, Sí, y sabes que desde hace muchos años, muchos años y tienes razón lo que dice, hay un cambio, ¿no? Seguramente, a lo mejor le van a pagar más dinero, a lo mejor ofrecen algo también que le gustó. No, hay que esperarlo. Y a Pepe Segarra yo le hago la cordial invitación y nos estás viendo mi querido Pepe Segarra a platicar aquí un poquito de béisbol, de tu salida, de Televisa, que salió por la puerta de adelante, es un tipo, ¿qué escándalo le sabes a Pepe Segarra? Ni uno. No, ninguno. No, es un tipo querido, ¿no? O sea, ninguno de los tres le sabe un escándalo. Nunca has escuchado que uno sea payaso, que el otro sea mamón, de hecho, los tres siempre han sido, por ejemplo, que en el podcast tiene Toyo Valdés, nos ha invitado a gente de Azteca y han ido, es decir, lo quiere, de cualquier televisora nos quiere. No, 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 las veces que he platicado con él, platico mucho de música, porque a mí me encanta la música y él, ¿como Pepe Segarra? No, no tienes idea cómo sabe de música, es un melómano, pero de corazón, entonces, yo como antes de la música me pongo a platicar con él de música. ¿no te acuerdas cuando fue a la Serie Mundial y cómo cantaba las canciones de Elvis Presley y vestidos los tres? En el Super Bowl fue Elvis Presley. Llevaron las palmas. Claro. Yo me acabe, como también sabes que él sabía mucho de música cuando trabajó en Radiopolis, Almeida, Jaime Almeida, no, bueno, Jaime Almeida era una institución. Entonces, el Luke Erick, Luke Erick, iba a ver los monstruos del rock, el jazz que tocaba. No, ese era un... Woody Allen, los lunes. No, tenía unos... En el Michael Spaw. Los monstruos del rock. Estaba platicar de historias de... Los monstruos del rock. No, me te hablaba, que murió muy joven, desafortunadamente. Pero era espectacular. No, murió en el ciclopedia. Pero Pepe es meloma, no sabe mucho, muy buena persona, muy amable de gran trato. Y sí, a ver... A mí me parece con lo que dijo Pepe Segarra que más allá de lo económico se va por el tema del béisbol. Que su pasión, su pasión es el béisbol y quiere terminar a lo mejor con lo mejor. En dos ocasiones ahorita. Y a lo mejor le gusta narrar eso. Pero ahora en Fox lo van a hacer. Aquí se va a hacer tal vez béisbol, mi querido Pepe Segarra. Andamos, andamos en chamba. Come here. Pepe Segarra. Y esa frase maravillosa que decía... ¿Cómo decía? Apagó el cuetón. No, no hay una que decía... Se acabó la historia, mis niños. Esta es una sucursal del manicomio. Vaya swing asesino de Barry Bond. Otro que muerde el polvo. Adiós, Doña Blanca. No, yo no había ni nacido. ¿De cuánto nos acordamos? ¿Eh? Y luego, este... Estaba mucho, nos sentaba mucho el muro y yo a ver el béisbol. No, así, así, a ver, No, no. no, no. Ah, Escuchen la locura en el Sonderfield. Acabó el burro, de repente, nos gusta mucho el béisbol, vimos varias series mundiales juntos y siempre ponemos las frases de ese brother se quedan ahí en la posteridad. Acabó en casa de Rafa Puente, no hace mucho, les hablábamos, les hablabas y nos mandaban salud. Ah, claro. Bueno, el papá de... Cabecita puerta, pero... Cabecita puerta, pero este Pepe tenía 15, 20 de... Otro más que muerde el polvo. bueno. ¿Quién habrá sido? También en americano también tiene varias frases. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido el relator, el analista? Sonny Alarcón. ¿De béisbol? Sonny Alarcón, Mago Sertien, Mago Sertien. Pero Sonny tenía un humor del carajo. ¿No? ¿Y el Mago? Pero decía, Playball, Sonny. Una vez le hablamos al aire. No, pero con frases más icónicas también el Mago Sertien. Pero espérame. No, el Mago Sertien. El béisbol es un deporte que construye catedrales y destruye monumentos. Él nos decía. El béisbol es brillante matemática y oscuro ballet. Decía, hay más outs que han pasado por el centro del plato de niños que creen en Santa Claus. Yo recuerdo la serie mundial del hot dog frío. En aquella ocasión en el Yankee Stadium se fue el gas y por lo tanto los hot dogs se tuvieron que vender frío. No, decía cada cosa. Él no sabía si era verdad o mentira. Yo era puro chico. Ah, porque lo voy a inventar, mamá. No, dile que no, cabrón. Apúntale, muchachito. Pero espérame. Una vez le hablamos a Esteban y yo al aire en radio, lo entrevistamos. Güey, para callarlo, cabrón. El güey creo que estaba y nosotros ya estábamos en comerciales y seguía hablando. Ahí seguía hablando. Dicía, ¿tienes lápiz, Esteban, burro, tienes lápiz? Apúntale, anote, niños, porque están muy chavos. Ahora los jardines son de 350 pies. En aquel entonces eran tablazos de 540 pies. Era de los que pensaba que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que no sabía es que entonces volaba más la pelota por el tipo de bat y ahora no vuela tanto, por eso son más cortos. Ahora incluyen más factores. Están bien, ¿no? No, a ver, en aquel entonces. La distancia, los muros. Había un muro del de 600. Los aspersores. Para el home run, ahorita son del 300. No, varía de los factores, pero sí, una institución. Y mira, y al final de cuentas yo creo que cuando te das cuenta que se acaban los tres amigos, que ya se fue el mago. Era como los tres chiflados. Que ya se fue también el sol. Pues uno, cuando va creciendo, te empieza a entrar un poquito de nostalgia, ¿no? De aquellos tiempos que se van bien. Oye, le hablamos a Burak a ver quién nos dice o no. ¿Querrá hablar a este Burak? Vamos a hablarle, ¿no? Claro que no, ¿eh? Él está en radio también, en Radio Fórmula. Burak. Burak es, que nos explique qué pasó. Con este... Swing asesino. A ver si le dolió o no. A ver, así como lo tenía en el teléfono. Además, estilos muy diferentes. El de Toño, el de... No, bueno, el de Toño, el de Burak. ¿Y el de Pepe? El de Pepe. Ahora, ahí el que se lleva a los retretores normalmente es Toño, ¿no? A ver si les contesta Burak. No quiero decir que sepa más que los otros. Yo que los... Pero creo que... No, Toño... Toño tiene una memoria. Toño es la persona que conozco que tiene la mejor memoria. Señor Enrique Burak. Bueno. Señor Burro, ¿Vandrán? ¿Cómo le va? Está usted al aire aquí en el programa que vino en Caliente TV en el programa de Desencajados que estuvo con nosotros, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Qué gusto saludarte y a tu distinguida clientela. Aquí está conmigo. Gracias. Se están viendo, escuchando y aquí... Bueno, viendo, no, escuchando y aquí está el señor Poncho Vera y Basurto. Hola, Enrique. ¿Cómo están, señores? Qué gusto. Oye, acabamos de pasar algo que nos conmovió ayer cuando le pusiste el teléfono, como lo estoy haciendo yo en este momento, que habló el gran Pepe Segarra para decir de su manera el motivo de su salida. ¿Qué te deja esta salida, mi querido Burak? Casi lloro yo. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Fueron 42 años, o sea, yo creo, bueno, no hay matrimonios que duran tanto tiempo y pues la verdad es que pues sí es un gran compañero y pues logramos una gran química es algo muy difícil. Ustedes conocen perfectamente este medio en donde pues luego también hay muchas envidias y muchos egoísmos, pero pues en este caso nunca se dio, jamás tuvimos un problema, cosa que también es increíble sobre todo tratándose de relaciones humanas por lo que pues es una pérdida pues sí muy significativa que me pega no nada más en el aspecto personal digo profesional sino también personal digo nos conocemos como decía desde hace mil años y vimos crecer a nuestros hijos y no sé muchas muchas historias que se entrelazaron en el camino entonces pues sí vamos a extrañar notablemente a Pepe y y bueno pues él está muy contento con el proyecto que viene por delante y yo estoy contento por él pero triste por mí Oye antes de pasarte a ver a Yavasurto dime una cosa mi querido Enrique cuéntanos podrías tener la confianza de contarnos alguna cosa padre en una gira ¿cómo era Pepe Segarra en una gira de una serie mundial? Es decir ¿qué tipo de persona? ¿se levantaba de buen humor? ¿era de mal malamorado? Malamorado A ver ¿cómo era Pepe? No pues es ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo peor de todo? Que parece que estamos en su obituario y Pepe está vivito y coleando claramente pero pues muchas veces era hablando de Toño Pepe y yo casi siempre era el último en bajar para desayunar o lo que sea siempre pedía lo mismo y generalmente de buen carácter muy divertido sobre todo cuando hacíamos los enlaces y algo que siempre nos decía Pepe antes de empezar cada transmisión era vamos a divertirnos mis niños yo creo que eso es algo muy muy importante mira que se divertían entonces no estaría mal que se lo dijeran ustedes también hola Enrique ¿cómo estás? te saludo a Basurto con mucho gusto oye hablando igual sobre Pepe si me gustaría que nos compartieras cuál ha sido el evento deportivo sé que son un montón y que a lo mejor los recuerdos no alcanzan ahorita sí de bote pronto pero ¿cuál es el evento que más recuerdas tú con Pepe Segarra? en donde mejor la pasaron pues mira no es donde mejor la pasamos pero sí lo recuerdo muy bien y fue Pepe Segarra y yo abriamos la transmisión porque los partidos de béisbol los hacían en esa época Sonia Larcón el Mago Septién y Toño Valdés Pepe y yo pues entrábamos ocasionalmente a las transmisiones en campaña regular cuando faltaba alguno de ellos y cuando veía la serie mundial desde el 84 Pepe y yo pues abriamos el changarlo y hacíamos un previo de 15 minutos y ya mandábamos al estadio y entrábamos en caso de cualquier eventualidad y luego hacíamos un resumen pero en el 89 cuando viene el partido que se tiene que jugar en San Francisco el candlestick igual Pepe ya estábamos ahí en el previo y de pronto vemos en la señal de remoto que algo raro estaba pasando y pues lo que sucedió fue aquel famoso temblor de la bahía que inclusive la serie mundial tuvo un sorprendente oye oye mi querido Enrique perdón te ofrezco una disculpa ahora sí que como en Radio Fórmula y como dicen ustedes nos va a caer la guillotina aguántanos no seas malonda 10 segundos 20 segundos ahorita continuamos en Radio Fórmula Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nosotros, pues, se empezó la producción a mover y metimos señal de las cadenas de Estados Unidos y estaba CNN y nos llevaron los famosos cables, ¿no? Que llegaban a la redacción y, pues, así nos chutamos un par de horas, Pepe y yo, debo decir que es la única transmisión en Televisa en la que me han felicitado. Y la verdad es que salió muy bien. Digo, lástima que fue una situación de estas, pero sí recuerdo mucho esa transmisión del 89. Sí, cómo no. Y yo te quería preguntar, digo, no sé lo mismo y no lo recuerdas, pero como pregunta, ¿te acuerdas la primera vez que viste a Pepe Segarra en persona? Porque de repente cuando uno tiene buenos amigos, buenos compañeros, yo, por ejemplo, con el burro, pues, llevo mucho tiempo trabajando y demás. Y sí me acuerdo la primera vez que lo vi, que lo encontré, sí tengo el recuerdo. ¿Tú recuerdas a Pepe Segarra la primera vez que se encontraron o la neta para nada? La neta, mira, me acuerdo muy bien de Toño, pero de Pepe la neta no me acuerdo. Mira, ok. Y justamente hoy estaba tratando de recordar cuál habrá sido la primera transmisión que hice con Pepe. Seguramente fue un partido fútbol americano colegial, allá de Estados Unidos, pero la verdad no me acuerdo cuándo fue la primera vez que había Pepe. Ustedes no son briagos, ¿no? ¿No? Bueno, déjame decirte, Toño y yo no, pero Pepe sí últimamente se nos reveló. ¿Y le mete calambre al hígado? ¿Sabes qué? Sobre todo con el Furby. Con el Furby. Luis Alberto Martínez, que luego era su compañero de correrías cuando venía a Serie Mundial, cuando venía a Superbolo. No, pero el Furby con un caballito se embriaga, ¿no? Un caballito para el Furby es como una vitrolera. Ah, no, pero el Furby se puede beber, no un caballito, una cuadra completa y no le pasa nada. Venga, venga. Qué buena idea. Y fíjate, ahorita, como bien dijiste, Enrique, pues parece que de repente se murió Pepe, que afortunadamente nada más lejano de eso. Pero hablábamos también de un melómano que es espectacular. Yo las pocas veces que conviví con él, porque he convivido poco con Pepe, pero siempre hablaba con música. ¿Qué tal le gusta la música al buen Pepe? Hombre, le encanta, o sea, yo creo que es algo que viene también desde su papá, porque su papá, no me acuerdo bien en qué compañía, pero él diseñaba portadas de los LPs, ¿no?, de los discos. Y Pepe, de hecho, pues se llega a Televisa ya un poco grandecito, cercano a los 30, y él se dedicaba pues a promover discos en las estaciones de radio y todo esto, ¿no? Entonces, la música ha estado íntimamente ligada a él desde siempre, y pues sí, los Beatles, que son su grupo consentido, George Harrison, por cierto, es al que más admira de los cuatro, y bueno, pues en su casa, no me acuerdo, creo que son como 20 mil, o sea, sin exagerar, son como 20 mil LPs y como 50 mil CDs, muchos de ellos, por cierto, que los tiene cerrados, pero uno de los más grandes placeres que le provoca a Pepe Segarra es comprarse un disco o un CD. ¡Guau! A mí se me hace que haya de tener hasta un puesto ahí en el Chopo, ¿no? Afuera del Perisur, vende cassettes mezclados. Un Memorex. Oye, mi querido Enrique, gracias por tomar la llamada, a ver si me pasa el teléfono por aquí, hombre, para saludarlo, lo queremos mucho. ¡Claro que sí! ¿Me lo pasas? Oye, que sí, me quedo burro, ahorita te lo mando. Órale, mi hermano Enrique, muchas gracias por tomar la llamada. Por nada, saludos señores, abrazos. ¡Saludos a Ciro! Hasta luego. Bye. Está con Ciro, también, él cierra el noticiario de Ciro. ¿Dónde estaba Javier Arcon? No, en radio, en Radio Fórmula. Radio Fórmula. Fíjate, si me lo pasara ahorita, Burak, sería maravilloso porque yo no tengo el teléfono, pero, pero no, bueno. Entonces, ahí está la salida. Y mucha suerte, mucho éxito, mucho éxito en Fox. La verdad, Fox transmite mucho béisbol entre semana, transmite serie mundial, transmite, normalmente, ya sea ESPN, normalmente transmite a la nacional, Fox a la americana, o por ahí se van. Este, ya en lo que tienen que ver los playoffs, todos vamos a tener a mucho de Pepe Segarra en el béisbol, lo cual me da mucho gusto. Bueno, ya hablaremos de él. Con José Pablo Cuelo, ¿no? Y a ver si mañana también nos da el teléfono y mañana lo buscamos. Pero, ¿saben qué les iba a decir? Tarea bueno por Zoom. Teníamos un invitado. ¿Qué separación habrá sido nada más? ¿Qué? ¿Qué separación habrá sido más dolorosa? Va a dar tres. La de los tres amigos. Viruta y Capulina, o el Burro y Esteban. Ah, el Burro y Esteban. O ellos tres, o los tres. Sí, por eso, tres amigos. Viruta, Copulina. No, esta huele. Ah, el Burro y Esteban, o sea, en más desmadre. Zúñiga y Basurto, ¿cuenta aquí entra o no? No, todavía nada. Están empezando. Están empezando a andar. Llevamos apenas diez años. Oye, hoy también teníamos una entrevista con un periodista que nos dejó plantados. Risco. Dale, cuídate, Risco, ¿eh? Cuídate. Muy talentoso, ¿eh? Talentoso. Muy bueno. Y lo queríamos aquí, el buen Risco, y nos dejó plantado. Ojalá y venga pronto. A mí se me hace que estaba crudo, fíjate. Está en W. Trabaja muy temprano, en las mañanas, está ahí con la marketing. No, le mandamos un saludo. De las jóvenes, promesas. Un saludo muy grande y ojalá puedas venir más adelante. A bien, Risco. Oye, vamos a hablar de la camiseta de la Selección Mexicana. Ah, esto me gustó. Horrible. A ver, yo te digo. Yo voy así, yo no tengo pelos en la lengua. Vamos, nota. Horrible, güey. Criminal. Criminal. Esto es un pavo real y esto es la armadura. Mira, la vino es un pavo real y la verde es una armadura azteca. ¿Quién la diseñó Mario Delgado, el de Morena? Sí, no, pues. No, parece de los de héroes en pijamas, ¿no? No, ve, y esto es un verde como fosforescente. De veras. Mal, mal, mal. Yo soy de la idea. A ver, no me pueden decir. Menos es más. La verde es verde de la Selección, chingado. Menos es más. Lo sobrio. A ver si nos dejan ver este, porque esa marca presentó. Mira qué pesada. Se me hace horrible, cabrón. Esto simula como lo, ¿cómo se llama? Pues como una armadura azteca, ¿no? Desde entrada, desde que cambiaron ese escudo, esa vez es horrible. Está muy grande el de Adidas, ¿no? Bueno, ese entonces está muy grande. Ahora, verde, la Selección juega de verde. No inventen colores de hueva. Eso es color fresca, aérea, ¿no? ¿Te acuerdas de razón? Es como que se te lo han lavado. Como menta, ¿no? Como menta. Parece que la lavaron en tu casa y te la echaron los trancos. Te la prestó un amigo y la persona que trabaja en el hogar, la chingó y cómo la regresas. Oye, y vamos a ver si vamos a las europeas. Y la otra checa. Esa está peor. Hijo, ¿esto qué es, güey? Son las plumas. ¿Da moaré? No. ¿Sabes qué me da? Me da tripofobia a mí, verlo. ¿Pavorreal o guajolote? No, pavorreal. ¿Cómo andas del guajolote? Oye. ¿Qué pasa? ¿No te da como tripofobia? Ándale. ¿Sí sabes qué es la tripofobia? Sí, la de los puntitos. No me gustó nada. ¿Y eso qué es tú? No mames, sí está bien pegado. O sea, es como una pesadilla. Es como una alebrija ahí este. Es el Quetzal. O parece, ¿cómo se llaman los? Es el Quetzal, Copa América. Es el Quetzal. Yo veo eso siendo de Argentina. Me cago en la risa y les meto 10. ¿Viste la de Argentina? La de España. La de Alemania está. La de Alemania está. Güey, la de Alemania es una locura, güey. ¿Qué te enseñan la de Alemania? A mí se llama la de Alemania, la de Argentina. La de España me gustó. Bueno, estaba mejor la del equipo de ahí, el del Robin Hood, ¿no la vieron? Del Robin Hood. Qué gran nombre, ¿no? El que... Es como si aquí le ponemos un equipo al Tigre de Santa Julia. ¿Te gusta eso? O sea, ¿y el suerte qué color no lo pondrías? Mira, mira, eso es elegancia, cabrón. Es que menos es más, ¿no? Más elegante, más clase. Oye, aparte... ¿Más le gusta más? No, no, la de Argentina, mil veces. Esta de Argentina se me ha hecho de las más bonitas últimamente. ¿Cuándo tendremos...? Mira a Alemania, checa Alemania. ¿Cuándo tendremos ese parche de campeones del mundo? Ahora, burro, ¿sabes qué pasa también? De Paul, que pero es el peinado de Paul, sí, de Paul. Oye, pero ahí sale bien, pero... Burro, ¿sabes qué pasa? Que en la foto de la selección mexicana ponen a Julián Araujo y a Lorbelín y aquí ponen a De Paul y a... Sí, dos padrones. Sí, sí, sí. A ver, ese es el cantante de SACA 2, ¿no? ¿Se parece al cantante de SACA 2? Ahora, chécate Alemania, papá. Ay, papá. La verdad, eso está precioso. Eso es una elegancia. Alemania siempre se va a distinguir. ¿Qué bonita está? No, y fíjate ese amarillo que tiene ahí en la pantalla. ¿Cómo se va difuminando? Se va difuminando a la bandera alemana. Mira, yo tengo una bronca de lo que estaba platicando en la mañana. El escudo... Señores, de Alemania. Son las mismas marcas. ¿Por qué no aprenden de estos güeyes? No manches. Menos es más, tío, a la fácil. Cortita y al pie. Y ya viste que tiene estrella, güey. ¿Cuál? En la parte blanca. Ahora quieren ver las de España. A ver, ¿qué opinas de las de España? Las de España me gustó porque está muy sobria también. A ver. Me gusta el rojo, además, es muy fuerte. A ver, déjame verla. Ese video está bien picado la aneda porque el video sí parece así como del Jambalai. Es clásico. No, no me gusta. Sí está como del Jackson. Ah, sí está. No, pero la presta está muy bonita. Ah, es que el escudo es muy bonito. No, mira. No, la presta está bien. Está padre, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Muy bonita. Clásica, preciosa. Hasta ahorita la que más me ha gustado es Alemania. Alemania. Luego Argentina me gusta mucho. Roja, roja, roja. Es nuestra camiseta. ¿Qué otra tienes? Italia. Bonita, bonita. ¿Tienes la de Forza Italia? La de la furia roja. ¿Te acuerdas que antes decían la furia roja? Está bonita esta de España. También se dice así a Chile, ¿no? A Chile y a España me decían la furia roja. No, a la furia roja sí. Bueno, yo me acuerdo de la furia roja de España. Mira, qué bonita la de Italia. Fíjate que a mí esas líneas no me gustan. Los italianos se cuecen aparte, ¿no? Sí, pero... Pero, güey, la blanca está... Esa está bien, güey. Qué bonita, cara. Elegante, ¿no? Hay que meterle a la elegancia. Nada más hay que calificar el mundial, ¿no? Porque llevan como tres mundiales que no van. Dos. Dos y un euro. Oye, pero son los campeones de Europa, ¿eh? Mira qué bonita está. Sí, te la... Son los campeones de Europa. Ah, le ganaron a Inglaterra. Oye, buena noticia. ¿A ti te gusta la euro? ¿La euro? Sí. Buena noticia para ti, para mí. Ah, qué bueno, porque yo no estaba... Ya le iba a quitar pinche Sky. No, la euro. Vi el anuncio y me puse muy contento. Partido. ¿Y no será de otros años? Ya ves que repiten partidos. Se repiten del... ¿Qué pasa? El otro día... La de Francia, este 84. Que quería ver el América León. Y te ponen ahí. Sí, el Copa. Pero el de hace seis meses. Y sub-17. No vale. Sí. Eso no se hace. No, pero si van a tener la euro, pues voy a seguir pagando Sky todavía un ratito. Me gusta mucho el euro. Pero tres, ¿no? Yo soy futbolero. Yo veo hasta partidos. No, el euro es un torneazo. Además, en Alemania... A ver, para que me haya aventado ayer al Robin Hood, eso es tuyo. Sí, eso sí es tuyo. Lo traería, ¿no? Después de que también la UEFA Nations League, que es la Europa... Es una mamarrachada. Tú también ya de repente es muy larga, como que quieres ver ya los partidos interesantes. Lo que pasa es que es como lo que hicieron con la CONCACAF. También Rusia contra... Es como lo que hicieron aquí en CONCACAF. Es los partidos amistosos. Le quisieron dar como que un tinte oficial para que no se quejen tanto. Oye, y cambiando de tema, verá... Pero la Copa de Naciones es la buena. Los emperors, ¿cómo van? Mal, mal. Ayer perdimos mal. Yo no pude ir al... ¿Otra vez perdieron? Sí. ¿Y ya van a la segunda? ¿Cómo se llama? El descenso. Estamos en bronca. Sí, ayer muy mal. ¿Cuánto perdieron? Ni me acuerdo el marcador, pero sí por bastante. Creo que fue como... ¿Qué está pasando, güey? ¿Cambiaron el plantel? A ver, habíamos empezado... ¿Cambiaron el plantel? Empezamos perdiendo, pero luego ganamos. La van jugando muy bien. ¿Cuántos goles han metido en todo el torneo? Ya hasta perdí la cuenta, amigo. Estamos en penúltiplo. ¿Y mil goles también del portero? No, no, no. Es un desastre. Pero... No, no, es culpa del portero. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que... Te debo decir una cosa, de mi punto de vista. Yo creo que el error fue hacer cambios. Nos precipitamos, creo yo. Porque no estamos tan mal y de repente jugamos buenos partidos. Yo recuerdo que el segundo, no sé si fue el segundo. Lo jugamos muy bien, lo ganamos. Perdieron 8-2 ayer. Me están diciendo que perdieron 8-2. 8-2. Ese fue de lo mejor que yo... Pero con Callejera, usted era el peor equipo, güey. Era así, ellos estaban abajo de nosotros. Ya estamos empatados. Y por goles, creo que estaban arriba ellos. No. No, pero te digo, yo creo que el error dio ni modo. Mira, ¿qué está pasando, güey? No, te digo, yo creo que el error fue hacer cambios. ¿Por qué no me invitas de tu asesor, de tu... ¿Cómo se dice el que está al lado del auxiliar? El auxiliar. Pero puestas estable en tu puesto. Oye, ¿y si le llamas a Ramón Raya? Está en la King's Day, el buen Ramón. ¿De con quién? Con un equipo que se llama Los Aliens. Oye, pero sí estará... Y ese cabrón hay madrea, güey. No, no sé, no sé. Espero que... Ramón Rizito, Raya es un gran equipo. Ahora, lo que podemos hacer es hablar con Beto García Aspí y decirle que ya. Te afloje. Pues mira... Te afloje en tres puntos. Tres puntos. No, no, no. No, hay que hacer las cosas derechas, papá. Hay que hacer las cosas bien, derechas. Si no estamos en la política. Oye, yo creo que ya leen, pero es ni por la derecha, ni por la izquierda, cabrón. Mira, ahí está el grupo, ¿cómo va? ¿Qué dice? Pues mira, hasta el final nosotros. A ver, pues no alcanzo a leer. Sí, Gambetta 1, Reta FC2, Calvus 3, 4 es La Gloria, 5 son Los Tanos, 6 es Amor, 7 en Los Cachorros, 8 Cisá, 9 callejeros y 10 en el último y sotanero lugar, Emperors FC. Con los mismos puntos, ¿no? Con los mismos puntos, 4. Que juegan el 9 por el partido por el descenso. No, mami. Sí, pues sí. ¿Vas ahí? Pues yo espero que sí. ¿Quieres que le dé una charla motivacional? Ojalá, sería una maravilla. No, pero de veras, ahí yo creo que el error fue haber hecho cambios. No tuvimos paciencia al proyecto. ¿Tú, Basurto, has ido ahí? Y ese fue nuestro. Ya. ¿Por qué no llevas a Marina Velazquez de León, a Silvana, a todas esas? Está muy lejos, no, la que sí ha ido es Pamela, muy amablemente. Porque es muy complicado ir, porque esa entre semana está muy lejos, y como aquí hay mucha chamba. ¿Dónde está? En el IFA. Más allá de la IFA. Ah, va, si te echas una comidita ahí en el IFA y sigues. No, la bronca son los horarios, porque de repente te toca jugar a las 8 y de aquí sí te puedes echar más de dos horas, déjame. 8 de la noche, ¿eh? ¿Y por qué está allá? Tú ya estás dormido. Pues se le hicieron un... Tú ya estás dormido, ¿no? Hicieron un galerón muy bonito, un foro. ¿Ya estás dormido a esa hora? A esa hora no, estoy viendo futbol. ¿Cuándo vienes a los especialistas? Hoy, hoy a las 8 de la noche, por cierto. No sabes. De los Cobos. Tienes que picar. Rubén. Lara. Rubén. Zúñiga y tu servilleta. Cuestiona mucho ahí, porque de repente también... Porque luego lo que pasa, y a todos los admiro mucho, pero luego a todo lo pasa... No es lo mismo, como dirían por ahí, no es lo mismo ser cantinero que borracho. Claro. O sea, porque cuando estás en los medios hablando y todo, pero cuando estás entrenador, ¿qué pasó? Es lo que te... A ver. No es lo mismo ser cantinero que borracho. Ahí te habla tuca Ferretti. Sí, primero critica. Primero quería hablar con los medios y después ahora critica, pero... Ah, placer. Tú también por ahí andas, porque es que hay unos que son cuida chambas y son lame huevos, ¿no? También. Por ejemplo, hay una frase, cuando una vez me paró un policía... Bueno, fue hace muchos años. Me paró, me paró. No fallaron, güey, fallaron. Me paró un policía y me dice... La corrupción somos todos. No, ¿sabes por qué? No fue hace muchos años, porque yo no tenía ni nada de televisión hace muchos años. Y me decía, usted viene borracho. Le dije, que no vengo borracho. Me viene borracho, huele a alcohol. Ah, bueno, es otra historia. Le dije, mire, oficial, en este preciso momento me voy a echar un pedo. Y no porque le dé a oler en mis calzones va a decir que estoy cagado. No, no. Qué filoso. Eso para este... Oye, esa frase... Con esa frase para jueves de... No, no, no. Para terminar el programa. No, no, no. Si yo le supiera la visión... En este preciso momento... Ahí te va. Escucha, así, la foto del burro, así, una foto así, pero muy artística. Y que diga, en este preciso momento me voy a echar un pedo. O sea, sí la van a subir a Instagram. Y no porque le dé a oler mis calzones va a decir que estoy cagado. Ahora, digo, no, no, no. Ahora, siempre... Si no es de la actualidad, ahorita que te... Pues te clavan de una vez al... No, porque ahorita... No, pero... Te dan pase libre. No, pero por eso hay una prueba, la prueba de la alcoholimia. ¿A ti te han agarrado el alcoholímetro? No, pero, o sea, no me han detenido, pero sí me agarran el... O sea, sí me han... No te han llevado el alcoholímetro. Me han detenido. ¿Que vas dando bandazos? No, 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 no. En una... Ya ves que te formas y ya todos... Yo sí, a mí sí. Y te dicen, o sea... Nunca te... ¿De qué te están formados todos los coches? No, yo... A ver, si yo tomé y veo esa madre, aviento el coche donde está y me pelo. No, no. Si vengo tomado. No, pero la vengo yo tomado, ¿no? A mí me pasó una vez. No, es que es una tontería. Yo siempre... A ver, es una falta de respeto para dejar así. Por eso agarré un Uber. Sí, ya. Puedes matar a una familia que ni siquiera toma alcohol. No. ¿Sabes cuánta gente se ha muerto? Ok. Bajo la responsabilidad. Acá cambia la vida. Estoy de acuerdo. Ni siquiera probar una... Yo voy a platicar rapidísimo así una. No, quedan 15 segundos. Sí, rapidísimo. Venía yo, sí venía a Jaladón. No, no lo haces seguido, ¿no? No, sí, me paré el alcoholímetro. Tuve que inventar que yo venía de una comida con mis cuates, pero que mi hijo se había caído y que la señora que lo cuidaba, este... ¿Sabes qué? Mejor ni la tezca de contar. Sí, sí, sí. Tuve que cuidar. Vas a quedar... Me dejaron pasar así. Ya me acabé. Ya, ya, ya. Ya acabé. Muy mal tú y muy mal la policía. Señoras y señores. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Ya lo sabe. Hoy a las 8 los especialistas. Y sigan con Caliente Céter. La encantadora. La única. Gracias. La encantadora. Pásela bonito. Y como dijo Esteban Rankin, el que tenga perro que le amarre, el que no, pues no. Y el hecho... Gracias. El hecho que me eche un gas no quiere decir que... Estaba pelando un pato. Gracias. Gracias.